Buenas tardes amigos, soy el doctor en arquitectura Luis Ramón Mora Godinez, mexicano. He sido invitado por el colega, amigo, el muy fraterno, compañero profesional, arquitecto José Antonio Vargas Díaz, decano del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima, a que imparta una plática sobre los honorarios profesionales, específicamente denominada entre la abundancia y la escasez, porque en muchas ocasiones compañeros arquitectos y principalmente quiero dirigirme a los arquitectos jóvenes, en muchas ocasiones no sabemos cómo cobrar nuestros servicios o lo hacemos de manera inadecuada y la sociedad además no se entera de la trascendencia de nuestro papel como profesionales en el mejoramiento de la vida, del hábitat, del entorno natural y artificial de los que somos protagonistas. Quiero invitarles a esta plática y hacer de ella un debate sobre todo con los jóvenes, con los jóvenes egresados arquitectos de Perú, porque con ellos quisiera debatir hacia dónde caminamos como profesionales en esta hermosa ruta de arquitectura. Los espero en las instalaciones que se darán a conocer afortunadamente a través de carteles y ahí discutiremos juntos lo que es la trascendencia, el valor de la profesión del arquitecto, no solamente en Perú, no solamente en México, en Latinoamérica. Muchísimas gracias a ellos.